El día de hoy Dios quiere decirte que la enfermedad es parte de la maldición. Así es. Nunca, nunca, nunca ha sido su voluntad, la voluntad de Dios para tu vida que estés enfermo. Es tiempo de que sepas que no puedes rendirte ni te resignes ante la evidencia física que pudieras tener hoy en tu cuerpo. Por eso, en este día toma cada una de estas promesas que te vamos a dar de sanidad, pues Dios te las hace a ti que nos estás viendo. Y si te las hace a ti, es tiempo de que tú las creas, es tiempo de que declares su palabra, pero sobre todo es tiempo de recibir. Génesis 20, 17 dice lo siguiente. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Bimelec y a su mujer y sus siervas y tuvieron hijos. Déjame decirte que Dios quiere esto para tu vida. Dios no quiere esterilidad ni en tus sueños, ni en tu cuerpo, ni en ninguna enfermedad. Así que declara conmigo la siguiente palabra, pues ten por seguro que así como escuchó a Abraham y sanó a otro, Dios te escucha a ti y te sana a ti. Así que repite conmigo, Señor, gracias, porque el día de hoy yo puedo orar a ti y tener la seguridad de que estás atento y escuchas mi voz. Gracias, porque así como sanaste a Bimelec y sanaste a su mujer y aún su sierva, Señor, todos en su casa y pudieron tener hijos, hoy me sanas a mí, Señor. Hoy bendices mi cuerpo y hoy me restauras al cien por ciento en el nombre de Cristo Jesús. Y si tú eres mujer, yo en el nombre de Jesús no recibo la esterilidad, yo no recibo muerte en mi vida. Y si ha habido sueños muertos en tu vida, bueno, di conmigo, Señor Jesús, yo hoy rechazo la muerte en mi vida, en mis sueños, en el nombre de Cristo Jesús. Y no hay esterilidad en nada. Así que yo bendigo mi cuerpo y recibo la sanidad que Dios tiene para mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Amén.